Entendemos que al terminar el estado de excepción y al prácticamente disolverse el COE nacional, los COEs cantonales vienen a imponer o más bien a dar las restricciones para los cantones, pero ellos necesitan un respaldo legal. De esta manera, las ordenanzas que nos corresponde como Consejo Cantonal aprobar viene a ser el respaldo, el marco legal a través del cual el COE pueda imponer las distintas restricciones. De esta manera, el AME nos hizo llegar algunos borradores, 6 ordenanzas, sin embargo, como Consejo Cantonal hemos aprobado ya este día viernes en dos debates, 4 ordenanzas. Descartamos una de playas y espacios públicos y descartamos también la de las restricciones vehiculares porque el COE decidió, pues, no, que por ahora, por lo menos entiendo yo, no va a haber restricciones vehiculares, veamos cómo avanzamos en los días, en las semanas. Hemos aprobado cuatro ordenanzas, la primera de ellas es la ordenanza que regula la realización de espectáculos públicos en el Cantón Girón en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19. Esta normativa regula los espectáculos públicos que se van a hacer en auditorios. En este caso, teatros, que tenemos el Salón del Pueblo, y auditorios. Bajo competencia y bajo autonomía del GAT Municipal hemos decidido también agregar las mingas comunitarias y las mingas siempre tienen un aforo controlado, es decir, se sabe cuántos tienen que asistir, entonces, por eso lo hemos colocado en esto. ¿Cuál va a ser el aforo? Va a depender del espacio y de cada uno, específicamente de cada evento que vaya solicitando la autorización en el COE cantonal. Lógicamente, cumpliendo todos los términos de bioseguridad, los eventos en espacios públicos determinadamente prohibidos. Quienes incumplan con eso tendrán una multa de un salario básico unificado, quienes incumplan en otros aspectos de mayor gravedad tendrán dos salarios básicos unificados, quienes incumplan en el aforo que el COE cantonal les permita tendrán una sanción bastante alta de cuatro salarios básicos unificados. Esta es la ordenanza que es un poquito más fuerte, pero porque son espectáculos públicos con aforo controlado. La segunda ordenanza justamente que aprobamos es esta, la ordenanza que regula y controla el uso del espacio público en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro cantón. Esta es muy similar a la ordenanza de las mascarillas, donde ya está regulado que las personas que están en espacio público tienen que usar mascarillas, donde ya está regulado que las personas que van a los centros comerciales, a las tiendas, tienen que estar con mascarilla, de que los propietarios de las tiendas tienen que prohibirles el ingreso, si es que no tienen mascarillas. Contempla también de que en la vía pública no se puede entregar ningún tipo de hoja volante o folletos. Igualmente las sanciones son similares a las personas que no estén cumpliendo en la vía pública con estas normas de bioseguridad. Es el 25% del salario básico unificado, es decir, 100 dólares. Y los dueños de tiendas de comercios que no controlen estos aspectos de bioseguridad, pues tienen una multa del 50% del salario básico unificado, con la posibilidad de que la reincidencia es el doble. Y también en todas las ordenanzas que hemos aprobado en este día viernes, está determinado de que si es que hay aceptación de culpa y pagan la multa hasta en 10 días, la multa se reduce al 50%. Además de que dependiendo un informe socioeconómico del Consejo de Protección de Derechos, también se les evitaría pagar la multa y más bien harían trabajo comunitario. La tercera ordenanza que aprobamos es la que determina, que regula el expendio de bebidas alcohólicas en el Cantón Girón en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19. Aquí hay puntos específicos. La primera, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Está prohibido. En el artículo 4 de esta ordenanza también se determina el expendio. Puede darse de que alguien esté vendiendo en espacio público, pero eso no confundir con el espacio privado de la tienda. Ahí sí lo pueden vender. Y el artículo 5 también viene a restringir el horario de venta. No podemos prohibir. Recuerden que aquí en Girón también se prohibió durante unos días. Vino ya la Corporación de Cervecería Nacional, que era uno de los afectados, y demostraron que eso era una afección. Eso no es permitido prohibir. Lo que sí es permitido es restringir. De esa manera, el artículo 5 de esta ordenanza restringe. Todos los días no podrá venderse alcohol desde las 22 horas hasta las 8 horas del siguiente día. El domingo estará prohibido, y lógicamente esta prohibición no abarca las bebidas de acompañamiento. Es decir, en un almuerzo ustedes pueden, o el ciudadano puede servirse con una cerveza. Las multas para los ciudadanos van a ser de trabajo comunitario. En caso de que no haya aceptación, hay la multa del 25% del salario básico unificado. Y para los dueños de tiendas, de bares, que incumplan con esta normativa, la sanción será desde un 50% del salario básico unificado, es decir, 200 dólares. Finalmente, la cuarta ordenanza es la ordenanza que regula la apertura de bares, discotecas, centros de diversión, actividades físicas en lugares cerrados y otros, y actividades económicas. Esta, en definitiva, es la que viene a la reactivación económica. En nuestro cantón sí tenemos bares, tenemos también bares que fungen como discotecas. Centros de diversión se refiere estrictamente a villas, se refiere no a lo que son los centros de tolerancia. Centros de diversión, incluso un hostería puede estar allí, un espacio donde usted pueda hacer actividad deportiva, etc. Hay la posibilidad de que quien tiene una cancha de coavole privada pueda habilitar en el COE, lógicamente haciéndose responsable de un aforo controlado y de los elementos de bioseguridad. Lógicamente, los negocios que hasta ahora no han estado funcionando, para que puedan reactivarse, tendrán que tener su plan de contingencia, remitirse al COE cantonal. La posibilidad de que quienes no cumplan los filtros de bioseguridad, tendrán el 50% del salario básico unificado como multa. Y quienes incumplan el resto de la normativa de la ordenanza, es decir, aforos, sobre todo, que es lo más grave, está desde un salario básico unificado. Bueno, yo tengo la esperanza de que la gente, no por la normativa, sino más bien por la situación de la pandemia, creo que muchos se han cumplido, claro que hay gente que lamentablemente no cumple, hemos estado exigiendo a la policía de que nos puedan ayudar, tanto cuando había las disposiciones del COE, ahora al ser una normativa cantonal, pues creo que tendremos que solicitar, incluso desde el municipio, para que haya mayor personal de seguridad en nuestro cantón, y que nos ayude a controlar. Lamentablemente allí lo que queda es la conciencia de la ciudadanía y por último ya la aplicación incluso de la autoridad, no quisiera decir la fuerza de la autoridad, pero la autoridad tendrá que hacer respetar las disposiciones de la ordenanza y lo que pueda resolver en materia de estas ordenanzas el COE cantonal. Sí, están aprobadas en segundo debate las cuatro ordenanzas, pero tenemos que esperar la sanción del señor alcalde, esperemos que ya este lunes más o menos máximo, domingo, lunes o martes a más tardar, ya entren en vigencia. Con estas normativas generalmente estamos controlando los espacios públicos y los espacios que requieren uso de suelo y que requieren permiso. No podemos ingresar al tema de asuntos familiares, de asuntos estrictamente privados, y allí más bien llamar a la conciencia ciudadana de que nos cuidemos. Este rato ya no es de que nos dispongan restricciones, este rato es ya de que como humanos, como personas que queremos seguir en este mundo, que queremos seguir en la felicidad de la vida, nos cuidemos individualmente cada uno. Bueno, ahí está la posibilidad de que si la situación se agrava con contagios, el Estado pueda determinar estados de excepción sectorizados. Eso es lo que conocemos, el gobierno sí podría determinar estados de excepción, y volveríamos a los estados al toque de queda, etcétera, la prohibición de las reuniones, etcétera, y ya de manera sectorizada.